Vamos con la categoría producción de microprogramas. Fueron nominados El Tiempo Está Después, Canal U. ¿Qué Corpo es ese? ¿Qué Corpo y ese? Canal Futura. Crónicas Elefantiles, Señal Colombia. Bienvenidos a Medellín, Telemedellín. Pensar el Arte, SPR. Veámoslos, veámoslos. Lo complicado es que cuando uno hace a veces algo de animación, eso tiene que hacer varios dibujos. Breves historias que hicieron a la gran hazaña conocida como Reforma Universitaria. Sus fotografías son recuerdos de las luces, de los objetos, de las referencias que podía ver en su infancia cuando uno veía. No puede, menino, aquí en el cuarto. Puede, sí. Para con este negocio de brincadeira de menino, de menina, blá, blá, blá. Todo el mundo puede brincar lo que quise. Bueno, el premio tal de categoría microprogramas es... ¡Viva Colombia! Para Señal Colombia. Silvana. Bueno, buenas noches. Muy felices. Señal Colombia siempre liderando con los contenidos infantiles. Felicitaciones para su director, Miguel Otálora, y la coproducción de Echando Globos. Esperamos seguir haciendo televisión del futuro para los niños de toda Latinoamérica. Gracias. Muchísimas gracias a todos por el premio y un agradecimiento muy especial a Señal Colombia por creer en los contenidos de calidad y en las productoras independientes. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!